El profesor Jaime Leonardo Barbosa es ingeniero mecánico, especialista en diseño mecánico, magíster en ingeniería y actual coordinador de las asignaturas de dibujo técnico y geometría descriptiva. Y el profesor José Luis Restrepo Ochoa es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ingeniería industrial de la Universidad de Valencia y actualmente es jefe del departamento y profesor del departamento de ingeniería mecánica. Gracias por acompañarnos esta tarde, le damos la palabra entonces a el profesor Jorge Luis Restrepo Ochoa. Bueno, gracias Felipe. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar la plataforma que hemos desarrollado para apoyar el aprendizaje de la asignatura estática. Básicamente lo que estamos es utilizando el espacio de la evaluación, desarrollando una plataforma que nos permita evaluar a los estudiantes, pero que al mismo tiempo sirva de entrenamiento. Voy a presentar como la idea de dónde surgió el proyecto, cuál es la idea del proyecto, una descripción rápida sobre lo que hemos hecho en estos años, ya llevamos tres años trabajando con el proyecto y finalmente algunos resultados que es como la parte más impactante y al final pues es el objetivo principal del proyecto. Es mejorar el aprendizaje y el desempeño de estos cursos, de los estudiantes en este curso. Entonces, el proyecto pues está enmarcado dentro de los objetivos de excelencia académica de la universidad. En la escuela hay varios proyectos, uno de ellos es este que trabaja con la evaluación. Estamos centrados en trabajar en asignaturas difíciles, asignaturas con alto índice de exerción y de repetición y estática en ingeniería mecánica, civil y de producción es tal vez la asignatura más difícil. Por eso también nos ubicamos ahí. Y estamos utilizando los espacios de evaluación, los entornos virtuales, sticks en evaluación. Inicialmente comenzamos con la vida interactiva, pero como se nos salía de algunos requerimientos, tuvimos que empezar a trabajar con una plataforma como Chamil o ahora Moodle y trabajar en un ambiente por fuera de la universidad en una estación de Amazon. La descripción pues de qué se ha hecho en el proyecto no la voy a hacer hoy completa, pero aquí están algunos de los pasos. Primero lo que hicimos fue revisar el programa, qué es lo que estamos enseñando, qué contenidos hay. Esta es una materia básica en ingeniería, con esta materia los estudiantes todavía no alcanzan a desarrollar sus sistemas. Pues un ingeniero civil todavía no puede desarrollar una estructura, ni un ingeniero mecánico, digamos una máquina o un ingeniero de producción, unos artefactos para un taller, en fin. Porque todavía no se consideran las dimensiones y los materiales, solamente estamos trabajando con las fuerzas, los flujos de fuerzas que hay en los sistemas. Es una materia muy conceptual, requiere mucho entrenamiento por parte de los estudiantes y lo que hemos hecho entonces es centrarnos en ese entrenamiento, utilizar ese entrenamiento para la evaluación y para que al mismo tiempo el estudiante se capacite. En la materia hemos participado profesores, ya unos 15 profesores de mecánica, algunos de tiempo completo, unos 4 o 5 de tiempo completo y unos 10 profesores de cátedra. Y estudiantes por ahí unos 200 cada semestre, llevamos 6 semestres, así que van más de mil estudiantes que han aportado, participado en el proyecto. A medida que hemos desarrollado el proyecto y la idea la hemos ido aplicando en los cursos y eso nos ha permitido avanzar mucho. Entonces el proyecto no se ha quedado en la idea de que vamos a hacer esto, esto va a funcionar de esta manera en la teoría, sino que los estudiantes nos han retroalimentado. Profes, esto no está funcionando bien, profes, esto aquí no nos sirve, profes, esto tiene un problema. Inmediatamente hacemos las correcciones sobre la marcha y eso ha sido muy bueno. Muy riesgoso pues porque estamos trabajando con 200 estudiantes y nos ha tocado siempre estar previendo que pasa algo plan B, plan C para poder realizar por ejemplo una evaluación. No más como anécdota, una vez hicimos un final ahí y preveíamos que la plataforma podría fallar por lo que fuera. Entonces llevábamos exámenes, llevábamos otros tipos de ejercicios y preciso falló, nos tocó sacar las hojas y eso fue en el primer semestre. No hubo pues problema, los estudiantes sabían que estábamos haciendo, tampoco tenemos pues a los estudiantes embolatados con esto. Siempre les estamos informando sobre qué se está haciendo, qué resultados se están produciendo y ellos en general están contentos. No lo voy a mostrar acá pero estamos preparando unos informes sobre la percepción estudiantil del proyecto. Unas encuestas y unos estudios los estamos analizando con un profesor de psicología, Juan Pablo Román y pensamos también hacer una publicación con el tema, comparar la percepción de los estudiantes y los resultados. Es un trabajo que estamos preparando apenas, no voy a mostrar ese tema ahora acá. Bueno, hicimos el diseño pues y la implementación de la plataforma ha sido seleccionar los programas, los lenguajes de programación, cómo va a ser el funcionamiento desde el punto de vista del estudiante y del profesor de la evaluación, cómo el profesor la programa escoge los ejercicios que va a utilizar para la evaluación o para la capacitación, cómo el estudiante presenta el examen, cómo tiene su nota. Bueno, todo el desarrollo de toda la plataforma. Ya tenemos resultados después de tres años, esto tal vez hoy es lo que en lo que más me va a centrar, en mostrar algunos resultados. Bueno, esto aquí no alumbra. Ah, no, porque es blanco. Bueno. En mostrar algunos resultados de cómo son los resultados, cómo eran y cómo son ahora los resultados en el curso de estática, principalmente cuántos estudiantes matriculan, cancelan, aprueban y cómo han variado esos índices. También tenemos aquí abierta la plataforma de cómo funciona. Ahora alguien nos hace un ejercicio, nos muestra cómo opera un estudiante un ejercicio de estos. Y bueno, el proyecto continúa. En este momento estamos evaluando la evaluación, viendo esos ejercicios que tanto miden lo que queremos medir y pensamos desarrollar un poquito de adaptatividad, de inteligencia en la herramienta, de manera que el estudiante se enfrente a la herramienta y tenga un poquito más de independencia. Y en este momento a los profesores, a los coordinadores, nos toca semanalmente programar el estudiante qué va a hacer y el estudiante semanalmente lo hace. A la siguiente semana se programa lo nuevo, el estudiante lo realiza y cada semana estamos interactuando estudiantes y profesores. Pensamos que al final debe haber una herramienta un poquito más automática, más independiente, que el estudiante la use cuando quiera, se evalúe un poco más libre. Hemos tenido algunas experiencias también en esa evaluación. Los estudiantes, como es una materia difícil, ellos quieren ganar. Y eso lo sabemos. Es parte de la estrategia que enseguida les muestro, montamos acá. Entonces, como quieren ganar, pues a veces tienden a aprenderse los problemas y saben que van a salir en una evaluación. Entonces, ¿cómo hacer para que no pase esto? Para que el estudiante no se enfrente al problema que ya se memorizó, sino que tenga que desarrollar otro problema distinto, pero el mismo que estudió, pues tampoco que sea algo distinto, porque entonces el estudiante no confía y no se prepara y no estudia, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Ahora me hacía una broma un profesor allá de ingeniería. Me decía, o sea que lo que vamos a mostrar es que si los estudiantes estudian más, aprenden más. Y yo, sí, más o menos. Más o menos. Lo que estamos haciendo es una herramienta para apoyarlos, para que ellos estudien más, se entusiasmen más. Y el profesor, como no puede invertir todo este montón de horas que requiere de la herramienta, pues la herramienta sí lo puede hacer. Entonces, el computador nos potencia ese tiempo del docente y del grupo. Hemos tenido también la suerte de contar con un grupo de profesores que ha estado participando permanentemente. Aquí está Jaime, aquí está Francisco Botero, que también es ahora docente de estática. Carlos López también ha sido profesor de la asignatura en este proyecto, pues no ha estado, pero todos los profesores de la asignatura han estado participando, apoyándonos. Hemos contado con dos estudiantes de sistema en la maestría, Felipe Zapata y Andrés Restrepo, que nos han ayudado con el desarrollo de las herramientas, las soluciones tecnológicas, la programación, en fin. Bueno, la idea central que aplicamos al desarrollo de la herramienta fue el tema de la evaluación que, de acuerdo con este autor, Vicks, es un autor, una autoridad en temas pedagógicos, él describe el proceso de enseñanza como un proceso que comienza con unos objetivos. el profesor o el programa tiene unos objetivos marcados. Queremos desarrollar unas habilidades, unos logros, unas competencias y marcamos hasta dónde queremos llegar. De acuerdo con eso, pues se planean actividades, se disponen de unos recursos, se desarrolla una metodología, unos profesores, unas aulas, en fin. Y se desarrollan las clases, los laboratorios, las experiencias, los trabajos independientes, en fin. Y al final se hacen unas evaluaciones, a ver si sí funcionó, si los estudiantes después de estas, de realizar estas actividades, sí logran los objetivos. Una evaluación final. En estos cursos tan problemáticos, el profesor normalmente al final del curso saca el examen, no dice debajo de la manga, saca un examen que el estudiante no se lo haya aprendido. La idea a veces es hacer un ejercicio que él no haya hecho, pero a veces se nos va la mano, porque entonces hacemos un ejercicio que él no ha hecho, pero que él tampoco de pronto había desarrollado las habilidades para hacer ese ejercicio y no otro tipo. Bueno, no sé, es difícil. Uno como profesor a veces se desilusiona y dice, todo el mundo perdió y comíamos de bien. O al contrario, ¿qué pasó aquí? Y todo el mundo va a cocinar, ¿qué pasó? Se lo aprendieron, ¿qué pasó? Bueno, es un problema, pues, escoger cómo los vamos a evaluar. Entonces, lo que decidimos fue, pues, de acuerdo con Vir, mirar el pensamiento del estudiante. El estudiante piensa al revés. Dice, pues, ¿a mí cómo me van a evaluar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer al final? Ah, que tengo que hacer unos ejercicios, a ver cuáles. Yo me entreno con esos ejercicios y espero que el día del examen, pues, me salgan ejercicios de esos, de ese tipo. Algunos, pues, ojalá son mismos, pero el profesor dice, no, los mismos no, porque entonces no estamos logrando los objetivos que memorice un conocimiento, sino que adquiera unas habilidades. Entonces, la idea era entregarle al estudiante los ejercicios con que los vamos a evaluar desde el principio y que ellos se puedan entrenar con él y al final evaluarlos con ellos. Pero entonces teníamos que diseñar ejercicios que estuvieran cambiando, que no se los pudieran aprender, que cambiaran, pues, uno puede pensar muy fácil los números. Le pongo a sumar dos fuerzas y le cambio los números a las fuerzas. Le cambio las unidades, situación, en fin, los vectores pueden tener formas distintas, colores distintos. Bueno, tengo un montón de opciones para plantearle el mismo problema, pero de una forma distinta. Y esa fue la idea que desarrollamos entonces en la programación. Así que nos reunimos los profesores y empezamos a pensar cómo era lo que teníamos que evaluar. Aquí tenemos planteado, por ejemplo, suma de fuerzas colineales. ¿Cómo hace el estudiante para sumar unas fuerzas? ¿Cuáles podrían ser las variables de ese ejercicio? ¿Y qué preguntas le podríamos hacer en ese ejercicio? Entonces generamos, pues, él como la estructura del ejercicio, sin números. Y esto lo llevamos a una programación, lo estamos haciendo en Java. Hacemos la programación en Java, como digo, cambiando los números, los textos, los colores, todo, para que el estudiante siempre tenga una situación igual, pero diferente. Dos estudiantes, entra uno al lado del otro, ven cosas muy distintas, porque a mí me salen, por ejemplo, las flechitas rojas para que las sumen, y a este le sale un texto para que sume dos fuerzas que están ahí en el enunciado. Están haciendo lo mismo, pero de manera diferente. Y eso se lo entregamos al estudiante para que él se entrene. Y él se puede entrenar. Tratamos de que las variables del ejercicio sean tantas que calculamos que las versiones pueden ser del orden de millones en un ejercicio de estos. Si cambiamos los números en cierto rango, las unidades, y como decía, los colores, los textos, normalmente llegamos a millones de versiones de ese mismo ejercicio. Entonces, cuando lo programamos en Java, pues existe una millonésima de probabilidad de que le salga el mismo ejercicio a los estudiantes que están al lado, o a un ejercicio que vuelve y lanza la plataforma y la lanza otra vez, que le vuelva a salir el mismo ejercicio es prácticamente imposible. Bueno, esa fue la estructura. Aunque sobre esto, pues ahora no voy a hablar. Cada uno de esos ejercicios que estamos haciendo es un instrumento de medición, lo estamos utilizando para medir a ver si el estudiante llegó o no a una habilidad, a una competencia. Y es un instrumento de medición. Ese instrumento de medición tiene unas características propias. Tiene una dificultad, tiene un rango de precisión en la medición. En fin, existen unas teorías para uno evaluar esos ejercicios y esos instrumentos. Estamos en el proyecto también trabajando sobre esas teorías. Ahora no voy a hablar sobre ellas y cómo se trabajan, pero estamos en esa fase, llevamos ya como un año y medio trabajando en esa fase. Ahí tenemos algunos resultados. Algunas publicaciones de todo esto, tanto del desarrollo de la herramienta como de algunos resultados ya de las características de los instrumentos, los tenemos publicados y si a alguien le interesa, pues nos dice y le pasamos los escritos que se han hecho y las presentaciones. El curso en sí no ha variado mucho. Este fue el arreglo que hicimos los profesores para el semestre pasado. Teníamos cursos magistrales de 48 horas. Bueno, hubo un cambio, todos saben, antes del 2008. Se trabajan 60 horas, pero del 2008 para acá no ha variado eso. Estamos evaluando con exámenes parciales, más o menos cada mes. Tres parciales, este semestre hicimos cuatro parciales, pero normalmente ha sido tres. Los temas no los hemos cambiado, prácticamente son los mismos que trabajan todos los autores de esta materia. Tenemos más de 10 autores que son reconocidos mundialmente y en ellos nos apoyamos. Lo que hemos cambiado es entonces que estamos utilizando la plataforma Moodle, en este caso, o Chamilo antes, para hacer estos quizzes. Unos quizzes. Le entregamos a los estudiantes la plataforma para que se entrenen. Entonces, ellos cada semana tienen que ir al mezanín a presentar un quiz, de una forma presencial. Ahí hemos variado la estrategia. Les hemos dicho, háganlo de la casa, háganlo a la hora que quieran. Pero, por ejemplo, el primer ensayo les dijimos, háganlo a la hora que quieran en la casa. Pero después nos dimos cuenta que el señor de allí del frente, pues, estaba cobrando 40 mil pesos por ejercicio. Y muchos estaban yendo allá y nosotros dijimos, bueno, a mí no me importa si el señor se gana 40 mil pesos o no. Pero lo que no quiero es que los estudiantes, pues, no aprendan. Entonces, tratemos de hacer algo para desfavorecer eso. Y entonces, los quizzes ahora los están haciendo presenciales en el mezanín. Cada semana hay un monitor allí que durante una hora recibe a los estudiantes, ellos presentan los quizzes. Y una hora diaria. El lunes va un grupo, el martes otro, el miércoles otro. Entonces, un monitor 10 horas nos ayuda a hacer ese trabajo. Pero la plataforma la pueden usar ellos en la casa, en la tablet, en el iPod, en donde quieran. El sistema está almacenado en Amazon y funciona en línea desde donde quieran. Voy a mostrar los resultados que hemos tenido, pues, con este proyecto. Aquí primero unas estadísticas del uso de la plataforma que me parecía interesante mostrar. No más del semestre anterior, tenemos que el ingreso de los estudiantes durante las 12 semanas que se trabajan las 12 quizzes es del orden de 1.500, 2.000. Esto es ingresos por semana. Ingresos por semana. Cada semana hay 2.000 ingresos a la plataforma. En tiempo, cada estudiante está dedicando alrededor de 300 horas, esto es cada tiempo por capítulo, no, 300 horas entre todos los estudiantes por capítulo. Es decir, la plataforma nos está haciendo, nos está apoyando con este trabajo que lo tendría que hacer un docente o un grupo de docentes, ¿no? Necesitaríamos un batallón de monitores para hacer esto, poder atender a los estudiantes 300 horas semanales. Necesitaríamos de a 10 horas, monitor, 30 monitores. Es una cosa muy grande. La plataforma, pues, nos está apoyando en ese trabajo y aquí están los promedios, había sacado los promedios. En ese semestre, los estudiantes usaron la plataforma, uso promedio de estudiante en el semestre, 14 horas. Cada estudiante en promedio usó 14 horas la plataforma, como quien dice, una hora semanal más o menos. Y ingresaron, ingresó 92 veces cada, en el semestre cada estudiante. Es decir, 92 veces, como quien dice, 3 veces por semana. Digamos, 2 veces a entrenarse y una vez a presentar el quiz, más o menos. Eso daría una estadística, aunque eso no se puede hacer así porque algunos no entran y otros entran mucho. Pero bueno, es un promedio. Ahora, resultado ya, la población que tenemos en este curso es de cerca de 200 estudiantes por semestre, distribuido en las 3 carreras. Primero eran más estudiantes de producción, ahora son más de civil, pero más o menos es 60, 70 estudiantes por carrera, 3 carreras. Tenemos medios, pues, muchos indicadores, aquí están clasificados. De esos estudiantes, cerca de un tercio de cada curso que tenemos son repitentes. Eso es lo que podemos mirar en las estadísticas. ¿Y qué resultado? Aquí estarían los estudiantes nuevos en amarillo, los repitentes en rojo, acá las 3 carreras. Esto es para clasificar la población, pero no son resultados. Los resultados están acá. Ahora, el impacto más grande ha estado aquí, en la cancelación del curso. Este es el número de estudiantes que matricula la materia, 195 en promedio, durante estos 6, 12, 18 semestres. La plataforma la hemos usado únicamente en los 6 semestres de abajo. Son 200 estudiantes en promedio por semestre. Son unos 5 o 6 grupos. Y la cancelan 50 estudiantes en promedio. Ese promedio, sin embargo, ha cambiado. Aquí tengo la gráfica. Miremos aquí en la gráfica. Aquí más o menos fueron las reformas de las ingenierías. Aquí hay un cambio. Aquí se nota un cambio. De estos 6 semestres a los 6 siguientes. Aquí nosotros todavía no tenemos la plataforma. La plataforma son estos rayados de acá, estos últimos 6. Sin embargo, aquí ya había un cambio. Que parece deberse a la reforma que se hizo en la ingeniería. La reforma en ingeniería produjo un resultado no más que se mide en esta materia ahí. Y aquí está el impacto de la herramienta. La herramienta sí produce también un nivel de qué. ¿Qué es lo que estoy midiendo acá? Los estudiantes que terminan el curso. Por cada 100 estudiantes que empiezan el curso, aquí terminaban 60. 65. Aquí terminaron 45. Los otros la cancelaron. Bueno, aquí ya la cancelaban no más 30. 20, 30. Aquí la están cancelando 10, 12, 15. El índice de cancelación me remó bastante. Aquí tenía los índices, los promedios de estos 6 semestres con estos 6. No quise incluir esto porque la reforma claramente está diferenciando ahí los resultados. De 73,5% de estudiantes que terminaban, ahora están terminando el 87%. Eso da 26 estudiantes más por semestre. O sea, un curso más de estudiantes está terminando sin cancelar el curso. O sea, tienen la confianza de que pueden terminar el curso. Se sienten confiados en la plataforma. Dicen, vamos a terminar. No todos ellos van a ganar. Algunos de ellos ganarán y algunos perderán. Pero entonces tenemos ese impacto. Cuando miro cuántos ganan, aquí te... Ah, bueno. Como la población es de distintas carreras y de distintas características. Quise mirar a ver si eso era parecido cuando lo miraba. Por ejemplo, un profesor como Jaime que ha estado los 12 semestres, los 18 semestres. Entonces lo saqué los 18 semestres. Tal vez de los profesores de estática ha sido el único que ha estado los 18 semestres. Y tiene el mismo comportamiento. Lo mismo si miro los estudiantes que toman el curso por primera vez. Si miro los estudiantes que repiten. Tal vez aquí es donde menos impacto hay. Los estudiantes que están repitiendo el curso cancelaban, terminaban el 78%. Y los estudiantes que están repitiendo el curso ahora terminan el 82%. Ahí la mejora es más pequeña. En los estudiantes que repiten parece que hay menos impacto. En los nuevos el impacto sigue siendo muy grande. Casi 20% más de estudiantes termina. Lo mismo pues quise mirar por carreras. No hay grandes diferencias. Más o menos el 15% que es la misma tendencia. En producción civil y mecánica. Ahora, ¿cuántos aprueban? De los que matriculan, ¿cuántos aprueban? Aunque la universidad no mira esto de esta manera según el reglamento. Sino de los que terminan, ¿cuántos aprueban? Porque los que cancelan, algunos cancelan desde la primera semana. No están incluidos en los reglamentos. No se les sanciona por eso. Sin embargo, quise mirar cuántos aprueban de los que matriculan. Es un índice. Aquí está. El índice era del 54% de aprobación. O sea, 46 estudiantes de cada 100 perdían o cancelaban. Y ya se ha reducido al 30% entre los que pierden y cancelan. Eso quiere decir 29 estudiantes más están aprobando el curso. Que no lo aprobaban antes. De esos 200 en promedio. Y sobre los que, sobre los que, sobre los que, esto está sobre los que terminan. Aquí ya, espérate, a ver si están sobre los que terminan o los que aprueban. Perdón, aquí está sobre los que matriculan. Aquí está mal esta palabra. Esto es sobre los que matriculan. El 70% están aprobando. Sobre los que, sobre los que terminan. Que es como lo mide el reglamento. Pues el impacto es un poquito menor. Es el 6% de diferencia. El 80% más o menos lo están aprobando. De los que terminan. De los que terminan el curso, el 20% lo sigue perdiendo. Que lo perdían casi el 50%. Ahora lo pierden el 20%. O sea que ha habido una mejora grande en la aprobación. Y en el aprendizaje. Pues yo no sé. Medir el aprendizaje en otros cursos es muy difícil. Porque hay muchas otras habilidades que están como asociadas a otros cursos. O sea, un curso de diseño, estructuras de máquinas, curso de resistencia material. Es muy difícil medirlo allá. Nosotros siempre le echamos la culpa a todos los cursos de atrás de lo que pasa adelante. Entonces, cualquier cosa que no funcione allá van a decir que este curso es muy difícil. Hasta yo no lo quiero medir así. Porque entonces, de todas maneras, yo voy a estar haciendo el trabajo malo. Yo lo estoy midiendo acá. Sé que los estudiantes están estudiando más, están trabajando más, están aprobando más. Están teniendo más confianza, están cancelando menos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Los estamos acompañando, ayudando y motivando para que estudien más, trabajen más. Y esto lo está haciendo un equipo de profesores y de estudiantes. Y que son otras ganancias después de esto. Porque estamos revisando el curso permanentemente. Estamos preparando monitores. Estamos haciendo los proyectos de maestría, fuera de trabajo. Esto lo hemos mostrado ya en eventos nacionales e internacionales, compartiendo información y viendo qué están haciendo en otras partes. Así que el trabajo pues tiene más impacto que este, que es el principal, el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, eso era lo que quería mostrar. Una de las plataformas, tú vas a mostrar algo de la plataforma. Como es similar, tal vez a lo que van a mostrar ahora, más bien continúa tú y ya, si hace falta. O si ustedes ahora quieren preguntar algo sobre cómo funciona la plataforma estática, pues lo miramos. Esto era lo que les quería mostrar. Bueno. Gracias. Aquí está la del profe. La misma. Jorge, escucha. ¿Puedo ya? ¿Simplemente hablo? Ok. Dada pues como la importancia del curso y la facilidad de uso de la herramienta, ¿por qué por ejemplo no evalúan estudiantes ya por ejemplo de final de carrera o de mitad de carrera con la herramienta que ya tienen ustedes ya implementada? A ver si el estudiante, digamos en su proceso de más adelante, después de haber visto otros cursos, pues mantiene de pronto ese conocimiento como fresco y sí. De pronto, bueno, vamos a evaluar un estudiante de octavo semestre o décimo semestre, que es una muestra de diez estudiantes, así como algún día lo estaba haciendo Jorge Iván Gómez de la Universidad Nacional, que quería medir pues como los estudiantes, pero después de haber tomado el curso. ¿No han hecho ninguna prueba así como de ese tipo? Pues no, no lo hemos hecho. Y como no teníamos medidas de antes, entonces sí, en este momento la podemos hacer y comparar en el tiempo con nosotros mismos, pero no tenemos medidas de antes. Es que esto tiene ese problema, que como es temporal y los estudiantes cambian, es muy difícil hacer el seguimiento. Porque algún día un profesor de la Universidad Nacional, Jorge Iván Gómez, estaba tratando de hacer la prueba con estudiantes que ya hayan terminado la carrera o que estén terminando la carrera, comparar a estudiantes de diferentes universidades, a ver ellos, que es como... Sí, pues prácticamente los resultados que estaba mostrando ahí son estudiantes que no usaban la herramienta y que sí la usaron. Durante seis semestres no la usaron, durante seis semestres sí la usaron. Esta es la diferencia. También lo hicimos durante un semestre nosotros mismos. Un grupo de Jaime le dispusimos la herramienta y al otro grupo no. Hicimos unas comparaciones, eso lo publicamos, eso lo tenemos también en un documento publicado de qué resultados produjo. ¿Por qué no me hagas el uso de un grado de profesión de la dirección? Sí, pues... ¿Por qué no se han utilizado, pero están matriculando la carrera? ¿Qué estudiantes se pueden averiguar? Sí, parte del problema de usarla así con los estudiantes y otros no, es que los estudiantes empiezan a pedir, bueno, y a mí por qué no me... Pues yo también estoy matriculado, ¿por qué no me dan la herramienta? Si es mejor usar la herramienta que no, usted por qué no me la va a dar a usar a mí. Es el tema de la justicia, ¿no? ¿Esto lo están usando para todas las carreras de la UCE? Sí, para los que están viendo este código, esta materia, sí. Son 200 estudiantes de tres carreras, las que mostrábamos ahí. Yo hago dos comentarios. Yo soy un usuario de estática. Lo que... Yo no me pondría en el argumento de Carlos, porque los estudiantes desaprenden, borran. Borran, borran los conocimientos después de que pasan las materias. Entonces, lo que no puede aceptar el sistema es eso. O sea, el sistema tiene que partir de una declaración, que él vio la materia, la cursó, la ganó, y por la profesión que está sacando, que es de ingeniero, él tiene que profesar. En otras palabras, tiene que dar fe de lo que aprendió. Entonces, es obligación de los profesores siguientes exigirlo y no preguntar si lo aprendió, porque ellos lo ganaron. Eso es una declaración que tiene que hacer el sistema para poder obrar en consecuencia. Y lo segundo, hay unas pruebas, nosotros las hemos hecho, pero hay que contratarlas, las tiene ACOFI. ACOFI tiene unas pruebas que se hacen a las facultades de ingeniería, en los cursos de matemáticas, los cursos de estática y eso. Esas pruebas podrían dar datos si esta herramienta, frente a otros de otras universidades, está propiciando más retención de los conceptos. Sería posible. Sí, te quería. Hola, yo te iba a hacer una pregunta. Si han estudiado, ¿por qué hay tanta diferencia? O sea, ¿por qué hay un impacto muy grande entre la cantidad de estudiantes que cancelan, pero no tanto los estudiantes que pierden? O sea, no es tan significativa la diferencia entre estudiantes que perdían antes con los que pierden ahora, mientras que en la cancelación sí, pero ¿por qué no en la aprobación del curso? Sí, se disminuye la cancelación. Esos estudiantes que no cancelan, algunos pierden, algunos ganan. Entonces, siempre es menor. No es la mitad y la mitad. De todas maneras, se aprueban más de los que pierden. Pero digamos que cancelan 30 menos. Y esos 30, 20 ganan y 10 pierden. Entonces, la disminución en los que pierden no es sino de 10, mientras que en los que cancelan es de 30. Sí. Se tienen que repartir entre los que pierden y ganan. Mira, en la gráfica que vimos de horas de uso, no diferencia entre si lo utilizó una misma persona o varias. ¿Sí? Entonces, como para buscar la correlación entre horas de uso y éxito en la materia. Sí, el trabajo que te mencioné que estamos preparando con Juan Pablo Román es precisamente eso. Estamos viendo qué relación hay entre los tiempos de uso de los distintos temas. También estamos analizando si la secuencia de temas que tenemos es la más apropiada. Si el estudio de un tema mucho tiempo, si está impactando el siguiente tema. O sea, algo parecido a lo que estaba planteando Carlos, pero dentro de la misma materia. Si este tema se incluye en este y este en este. Cuando él aprende los conceptos vectoriales y de fuerzas, si los está aplicando después en serchas, en vigas y en los elementos que tiene que analizar con esas fuerzas. Estamos viendo correlaciones dentro de la materia con los tiempos. Ese es el documento que estamos preparando ahora. Sí, gracias. Hola Jorge. Una pregunta. Yo he sido más o menos testigo, un poquito intermitente de la evolución de estas herramientas. Lo complicado que fue al principio, pero pienso que en este momento la plataforma tiene un grado de madurez muy aceptable. Y quisiera saber ya de la experiencia de ustedes en cuanto a programación, selección de los ejercicios y demás. Todo ese trabajo que ustedes han venido haciendo durante tantos años, si se quisiera extrapolar a otra materia hermana, como por ejemplo dinámica, o otras de las básicas que creo que producen gran dificultad a los estudiantes de ingeniería. ¿Cuánto tiempo podría tardar esa implementación y qué costos son más o menos, digamos, en horas docentes, horas monitores y todo eso, se podría estimar? La versión de la herramienta nos tardamos un año, más o menos, un año. Estaba trabajando Felipe todo el año, estudiante de maestría, tiempo completo. Estamos hablando de un ingeniero todo un año. Estaba el grupo de profesores apoyándolo con unas horas, nos reuníamos semanalmente. Y unos dos o tres monitores, más o menos, durante ese año. Sí, tuvo como una primera prueba muy rápido, como a los cuatro meses o tres meses, pero ya como una versión estable a la cual se pudiera, ya como muy parecida a la que están usando ahora, así fue como después del primer año. Pero el apoyo de los monitores es fundamental. Monitores que han visto la materia, que apoyan en el proceso de construcción de algoritmos y de la programación de los ejercicios. Y el docente, obviamente. Entonces, es un equipo de trabajo que debe articularse de cierta manera para que el proceso sea rápido. En el momento que se inició el proyecto, yo creo que había mucho de definición, entonces se repetía un poco, porque mientras se definía una estructura, una arquitectura de las preguntas, de los enunciados, pero ya cuando se encontró como una clave sobre cómo estandarizar el proceso, ya se fluyó mucho más rápido. Pero sí, el principio es mucho más complejo. Pero también hay un, ahora lo mostrará el profesor Pedro Vicente, cómo la experiencia de estática ha abierto camino y sigue abriendo camino a otro tipo de propuestas, y más o menos en precálculo fue alrededor de un año. La plataforma ya está mucho más estable, pero yo creo que ahí los tiempos de inversión en este momento tienen que ver directamente con la producción de contenidos desde las áreas en las cuales se están trabajando, el desarrollo, porque ya inclusive no solamente tiene un espacio de entrenamiento, ahora lo mostrará el profesor Pedro Vicente, donde también hay videos, hay material, hay otro tipo de elementos que enriquecen esos espacios de simulación. Entonces yo creo que hay un componente ya de aprendizaje frente a la plataforma, frente a las posibilidades de programación, frente a los ambientes tecnológicos como tal, pero si hay un tiempo considerable frente a los expertos temáticos, yo recuerdo las primeras reuniones con los profesores, el definir directamente cuáles eran las competencias, en qué niveles estaban, los ejercicios, qué nivel de dificultad tenían, para poder trabajarlos, toma un tiempo de explicitar la gestión del conocimiento de la asignatura como tal. Una última pregunta, ¿qué piensan ustedes, cuál puede ser una siguiente etapa o hacia dónde puede evolucionar una plataforma como esta? Vamos a evolucionar, o lo tenemos propuesto, hacia una herramienta que el estudiante pueda gestionar autónomamente. En esta literatura lo llaman autoadaptativa. El estudiante se prende a su computador, el computador le haga una propuesta, el estudiante se enfrenta con una propuesta, y de acuerdo a cómo se desempeñó, el computador decida qué sigue. Si entonces él está un poco más preparado o menos preparado, ¿hacia dónde lo ayuda a entrenarse? Eso se llama una herramienta autoadaptativa en estas plataformas. Queremos evolucionar hacia allá, sí. Bueno, sigue el profesor Pedro Vicente, entonces. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Vicente Esteban Duarte, del Departamento de Ciencias Matemáticas. Bueno, comenzaría diciendo algo de la presentación anterior, y es que miren lo significativo que es este trabajo, o sea, se está propiciando que el 30% más de los estudiantes que ven la materia, están ahora ganando la materia, y una cosa muy importante que nos dijo el profesor Jorge, es el grado de, por decirlo de alguna manera, el grado en que los estudiantes se sienten contentos trabajando con la materia, o sea, esa es una parte muy importante en un curso como matemáticas o estática o dinámica, que es una ganancia muy importante en cualquier curso y en cualquier universidad que se vean estas materias, porque se están ganando más estudiantes del curso, y están saliendo más contentos, por decirlo de alguna manera, al final de ese proceso. Entonces, quiere decir que más adelante van a poder continuar con mayor éxito sus estudios. Bueno, el curso de Iniciación al Cálculo también se viene trabajando desde hace algún tiempo, desde el Departamento de Ciencias Matemáticas, los profesores que hemos estado comprometidos con el proyecto, ha sido mi persona y el profesor Gustavo Castañeda, que me ha colaborado mucho en la elaboración de ejercicios. Algunos monitores de la carrera de Ingeniería Matemática han trabajado pues con nosotros, no solamente ayudando a hacer ejercicios, sino trabajando también con el software. Y aquí desde Proyecto 50, Felipe Zapata, pues estaba encargado de toda la parte que tiene que ver con el software. Gloria Pérez con la parte que tiene que ver con el software y con ayudarnos a montar los ejercicios, la plataforma, Isabel, Cristina y otros monitores nos ayudaron en los videos, a los videos para cada sesión. El temario que quiero exponerles son algunos antecedentes, los objetivos que nos trazamos con el curso, la conformación del equipo de trabajo, cómo fue pues como todo ese proceso, la configuración de un esquema de trabajo que nos llevó bastante tiempo, herramientas utilizadas que la selección de esas herramientas pues requirieron un buen tiempo, porque en matemáticas hay una cuestión muy importante y es la escritura de la matemática como tal. O sea, la matemática tiene su propio lenguaje, su propia sintaxis y como tal pues tiene que quedar bien escrita pues para que se pueda entender fácilmente, porque si no se escriben los términos adecuadamente, pues se pierde mucho de la conceptualización de la matemática misma. El producto mismo, algunas aplicaciones, algunos resultados y trabajos futuros, que como van a ver pues a raíz de estos dos trabajos, el de estática y el de este curso, pues se abre una gama de oportunidades de trabajo para muchas carreras pues de la universidad y algunas conclusiones de este trabajo. Bueno, también empezamos con la reforma institucional. En la reforma institucional pues se cambió, se quitó el curso de matemáticas operativas para las carreras de ingeniería y o para todas las carreras de la universidad y se empieza de una vez con cálculo uno. Ese proceso no fue únicamente para la universidad de Afrid, sino que se propició en otras universidades, por ejemplo la Universidad Nacional de Colombia hizo lo mismo, otras universidades también hicieron lo mismo. La Universidad Nacional le echó reversa a eso, nosotros no hemos planteado todavía en serio pues ese trabajo. Y desde ese mismo momento dijimos, pues se quitó el curso, entonces vamos a hacer unos talleres para que los estudiantes tengan posibilidades de trabajo, de reemplazar el curso de iniciación al cálculo o de matemáticas operativas con los talleres antes de empezar a ver cálculo. Por muchas circunstancias, esos talleres nunca se pudieron hacer con profesores en vivo y en directo, pues como una clase presencial antes de iniciar el semestre. Y se pasó durante mucho tiempo sin atender esa parte del precálculo de las matemáticas operativas. Esos talleres se utilizaron durante mucho tiempo con los estudiantes que ingresan becados a la universidad, o sea, al Departamento de Desarrollo Humano, que es el que administra las becas de los estudiantes que ingresan con algún tipo de beca a la universidad. Entonces, durante muchos tiempos se ha dado un curso de precálculo de una semana de esos estudiantes porque se tenía una excepción bastante grande con las becas. O sea, un estudiante tiene una beca y al tercer semestre más o menos el 40% de los estudiantes habían perdido la oportunidad de la beca. Y fundamentalmente lo que se vio es porque, por matemáticas fundamentalmente. O sea, con el curso de precálculo que se empezó a implementar ahí, esa deserción bajó bastante, a pesar de que no se les daba sino entre 20 y 30 horas por semestre. Motivó mucho el trabajo para este curso, el proyecto de estática. Ya se tenía la herramienta, se habló con el profesor Jorge, con Felipe, que está a cargo de la parte de sistemas. Entonces, ya se vio que era como posible empezar a trabajar un curso virtual de iniciación al cálculo. Había de otro curso también, de mercadeo y proyecto 50. Se trabajó entre mercadeo y proyecto 50. Y, pues, esos son como los antecedentes, pues, de ese curso de iniciación al cálculo. Teníamos unos objetivos generales que se definieron, pues, a lo largo de la estructuración del curso. Y que nos permitiera, pues, un objetivo general que les sirviera a los estudiantes, una herramienta que les pudiera servir para repasar conceptos previos al cálculo y que la pudieran utilizar a lo largo, pues, de los cursos de cálculo, si fuera posible, si fuera necesario el caso. Bueno, es muy importante también, los objetivos específicos, pues, darles iteraciones, diferentes formas de aprendizaje. No solamente con la lectura del libro, sino que pudieran ver videos, orientarles búsquedas en internet, sobre temas específicos, etcétera, etcétera. Y que pudieran también tener evaluación en tiempo real. O sea, hacen una serie de ejercicios y al final quieren saber, pues, qué porcentaje de respuestas buenas tuvieron, en cuáles se equivocaron y cómo los estudiantes pueden repasar esos temas y seguir adelante, pues, en el estudio de esa materia. Bueno, con formación del equipo de trabajo, pues, de parte de ciencias matemáticas, dos profesores hemos estado fundamentalmente al frente del trabajo. Proyecto 50, pues, ha puesto la tecnología, hemos trabajado, pues, como en el diseño pedagógico del asunto y se ha implementado desde la enseñanza para la comprensión, que es lo que, de este esquema de didáctica, la enseñanza para la comprensión. La destinación de recursos humanos y técnicos, pues, se ha ido haciendo de acuerdo a las necesidades, pero en este momento, desde el Departamento de Ciencias Matemáticas, pues, se requiere que más profesores se involucren a trabajar con la herramienta, que la conozcan y que se empiece, pues, como a fomentar ese trabajo desde el Departamento de Ciencias Matemáticas. Bueno, como os dije anteriormente, teníamos 10 talleres en papel. Esos 10 talleres eran una colección de ejercicios en los cuales sí se involucró el Departamento de Ciencias Matemáticas, pero eran, que tenían como objetivo que los estudiantes lo hicieran con el profesor en tiempo real, en una aula de clase. Esos talleres, pues, tal como se diseñaron, pues, nunca fueron puestos en ejercicio. Se quedaron ahí y se aprovecharon, como se dijo anteriormente, con los estudiantes becados. Entonces, a partir de esos talleres, lo que se hizo fue complementarlos y escribir los conceptos fundamentales para resolver esos talleres, que es lo que vamos a ver en la plataforma. O sea, se les colocó, pues, la parte conceptual orientada a que tuvieran los estudiantes que vienen al curso material de estudio, no solamente de resolución de ejercicios, sino que también tuvieran un material de estudio muy dirigido a esos temas específicos como tal. Y otro tema que nos buscó, en el cual tuvimos que invertir bastante tiempo los dos equipos de trabajo, fue buscar herramientas que nos permitieran integrar la escritura de la parte matemática. No fue fácil, porque podíamos escribir matemáticas con leites, pero subirlo a la plataforma no es sencillo. O sea, que nos quedaran bien escritas las fórmulas y cosas de esas, no es sencillo. Hasta que por fin resultamos con un programa que permite hacer esa interacción entre leites y el mood. Entonces, nos permitió mucho la escritura, porque para escribir, por ejemplo, una fracción que tuviera una fracción en el numerador, otra fracción en el denominador, haciéndolo solamente a partir de Java, nos quitaba muchísimo tiempo. O sea, prácticamente perder el tiempo escribiendo una fracción muy sencilla en Java, es perder el tiempo que es. Entonces, esa integración de las herramientas nos permitió avanzar mucho. O sea, las herramientas que se integraron fueron el Moodle, Leites, Java Text, pues que hace esa traducción entre el Lattes y el Moodle, para hacer las presentaciones, el Articulate, videos y utilizamos Internet para orientar la búsqueda de temas específicos en la red, de distintas maneras. Y una conceptualización pedagógica que, como dije anteriormente, está inspirada pues en la enseñanza para la comprensión. Se parte fundamentalmente de cuatro aspectos que desde la reforma se han querido evaluar siempre en matemáticas. Y hacemos mucho esfuerzo porque los profesores en cada examen que se hace de cálculo de matemáticas integren cuatro aspectos en la evaluación. Que son la solución de problemas, la conceptualización matemática propiamente dicha, o sea, que no sea un ejercicio solamente de cuatro o cinco ejercicios pues para hacer operativa únicamente, o sea, solución de problemas, conceptualización, la parte operativa y que los estudiantes puedan leer información gráfica. O sea, dada una información en texto que la conviertan en gráfica o dada la gráfica que los estudiantes puedan responder a partir de eso. digamos que desde la reforma se han venido implementando esos cuatro aspectos de la matemática. Ahora con estas pruebas a ver pro y en el diseño que se tienen en esas pruebas, lo que se busca fundamentalmente es que los estudiantes puedan extrapolar información de lo que se les presenta en ese momento. Entonces, lo que se hace es que los estudiantes puedan, la información que se tiene ahí en los ejercicios, puedan sacar muchas de un problema, puedan mirarlo desde muchas situaciones, que es lo que se está preguntando en las pruebas a ver pro. Pero eso se tiene que hacer más desde el aula de clase o ejercicios muy bien dados desde la plataforma. Bueno, la configuración del esquema de trabajo. Entonces, este es el esquema de trabajo que lo podemos leer desde la izquierda a la derecha. Evaluación de resultados. Bueno, ah no, perdón, desde la izquierda, desde la derecha hasta la izquierda. Así como lo están mirando. Vigilancia tecnológica que nos quitó bastante tiempo, tuvimos que invertir bastante tiempo. Arquitectura de contenidos, cómo poner en la plataforma, o sea, cómo va a ser el esquema de lo que vamos a hacer en la plataforma. Llevo un tiempo pensar esa parte. La arquitectura que nosotros íbamos a utilizar. El desarrollo de contenidos, pues qué tipo de contenidos íbamos a tener y qué íbamos a poner en esos contenidos. Que son las lecciones, los talleres, los videos, las simulaciones, etcétera, etcétera. La integración de esos contenidos, en los repositorios, en los estándares, pues de las presentaciones, los talleres, que en todas partes nos quedara un curso con alguna identidad. Ponerle la identidad, pues qué tiene la universidad, pues para esa parte. Que todo lo que hay ahí es que nosotros mismos lo hemos hecho. Que no sea, pues, coger un video de otra plataforma y de otra parte. No quisimos, por ejemplo, poner links a cursos, a páginas que trabajen algún concepto matemático, porque hoy están, mañana no están. Entonces, eso nos llevaría a poner una persona a estar permanentemente monitoreando esas páginas, sino que los estudiantes aprendieran a buscar información relacionada con un tema específico para poder avanzar en esos temas. Evaluación de resultados y volvemos a desarrollar contenidos. Bueno. La plataforma está en Moodle, trabaja en la nube y la dirección que se tiene sea feed ni7.com Se tiene soporte técnico que se brinda desde aquí, desde Proyecto 50 y desde allá mismo, desde Moodle, desde Moodle no, desde ni7 y soporte temático. El soporte temático pues lo ofrecemos los profesores o los monitores como tal. Bueno, esta es un screen de la de la plataforma después de darle la clave cada estudiante llega pues a a esa parte y la plataforma lo que tenemos en este momento que son 11 talleres pues los podemos utilizar de manera modular. ¿Qué quiere decir eso? que puede utilizarse para un tema específico o puede utilizarse para servir de base como a un curso como tenemos en el cálculo nivelatorio que es un curso de cálculo que se tiene con los estudiantes que tienen que aspiran a una beca con aportes de empleados de la Universidad de AFIP. En este momento lo que hay en la plataforma es el currículo que los estudiantes están viendo semana tras semana. Bueno, y también se ha utilizado con el municipio de Itagüí en el plan TESO que los lidera aquí Proyecto 50. Estas son un screenshot de las 11 temas que se trabajan como pueden ver son temas básicos de matemáticas y que se requiere que un estudiante tenga algún manejo bueno de bueno hacia adelante para que pueda pasar o trabajar exitosamente los cursos de cálculo especialmente los cursos de cálculo diferencial y matemáticas uno cálculo uno y matemáticas uno que son los primeros que ve en la universidad. Para cada tema para cada tema en especial aquí está el primer tema conjuntos numéricos puntos en la recta intervalos entonces hay cinco partes por cada tema entonces hay presentación de conjuntos numéricos entonces ese tema por ejemplo se desarrolló se desarrolló en Articulate y tiene a medida que se avanza en el contenido del tema entonces se les hace una evaluación inmediata a los estudiantes se les presenta uno, dos o tres ejercicios que para mirar si el estudiante comprendió el tema y pues les aparece la respuesta inmediata esos ejercicios que les aparecen ahí pues son son únicos por decirlo de alguna manera no cambian a medida que si el estudiante vuelve pues a trabajar ahí material de apoyo es exactamente el mismo presentaciones de conjuntos numéricos pero en un pdf que si quiere el estudiante lo puede descargar y estudiarlo en la en su casa o en otro en otro lado bueno para saber más entonces para saber más tiene cinco partes estamos diciéndole a los estudiantes orientarle por los temas que hay en esa parte para que busquen en youtube páginas en internet que busquen por ejemplo software que grafique parte de lo que se está trabajando material audiovisual entonces son videos que se hicieron seleccionando algunos ejercicios de cada tema representativos de cada tema para que el estudiante vea como los resuelve el profesor y se le se da la solución en cada una de esas partes donde hay una parte muy importante es en el taller de cada unidad en el taller de cada unidad entonces hay una base de datos bastante amplia donde salen muchos ejercicios diferentes por ejemplo para el taller 1 no recuerdo el número de ejercicios que salen pero digamos que salen 20 20 ejercicios y el estudiante los puede hacer y al final el estudiante puede ver cuántos ejercicios tiene buenos qué nota sacó pues al resolver esos ejercicios si el estudiante tiene menos del 70% en ese examen entonces se le recomienda que vuelva a entrar en otro momento y vuelva a hacer los ejercicios cuando vuelva a entrar en otro momento entonces le vuelven a salir ejercicios con el mismo grado de dificultad pero no en una probabilidad muy alta no le vuelven a salir ejercicios repetidos entonces el estudiante tiene un banco de ejercicios muy grandes para resolver sus inquietudes al respecto bueno aplicaciones a medida que se fue desarrollando se fueron aplicando estos talleres se en el curso de en el departamento de desarrollo estudiantil se tiene un curso de aprender aprender entonces los estudiantes que están en ese curso se les pidió el favor de que fueran desarrollando esos temas y nos ayudaron muchísimo a medida que iban solucionando los temas porque nos iban diciendo bueno nos gustaría que hubiera ejercicios de este tipo que surgiera esta cosa que la plataforma fuera más interactiva entonces muchas de esas cosas se fueron implementando a medida que se fue desarrollando la plataforma bueno en el segundo semestre en el primer primero y segundo semestre se le pidió a los estudiantes que recién ingresaban a la universidad que voluntariamente realizaran los talleres por ejemplo en el 2014 1 se matricularon aproximadamente 1300 estudiantes se les envió un correo no oficial y más o menos 500 estudiantes ingresaron a la plataforma y solucionaron muchos talleres muy pocos terminaron de hacer los 6 talleres que habían en ese momento pero en general los estudiantes ingresaron e hicieron comentarios acerca del uso de la plataforma y no hubo comentarios negativos en el segundo semestre o sea en el 2014 1 en el 2014 2 perdón ya con los 11 talleres listos se les oficialmente se les pidió a los estudiantes que hicieran el taller entre diciembre y enero ingresaron aproximadamente de los 2000 y algo estudiantes que se matricularon a la universidad ingresaron más o menos 700 estudiantes ya surgió una parte muy importante ahí y son las becas del gobierno las 10.000 becas y entonces una de las parte importante que dijo la universidad bueno cómo vamos a atender estos estudiantes desde desarrollo estudiantil desde desarrollo humano entonces dijeron bueno vamos a hacer que los estudiantes obligatoriamente hagan la prueba entonces se les diseñó un examen un examen en ese momento y se les pidió háganlo y se les exigió que vinieran a la universidad a hacerlo qué resultados se obtuvieron con ese examen ahorita los vamos a ver pero apenas el 64% de los estudiantes sacaron más del 70% de las preguntas buenas y quienes no eran becados y entraron a la plataforma el 56% sacaron más del 70% o sea si estamos diciendo bueno los estudiantes están ingresando en la parte de matemáticas operativas con un nivel bastante bajo a la a la universidad bueno y a esos estudiantes que sacaron menos del 70% se les pidió que vinieran la primera semana que abren la universidad que se abre la universidad a un curso de 20 horas presenciales a los estudiantes becados pues para los estudiantes con algún tipo de beca era obligatorio para los estudiantes que no tenían beca era voluntario muy pocos que no tenían beca vinieron voluntariamente pero al final se les hizo un examen de seguimiento y los resultados pues son bastante dicientes bueno estos son como los resultados que se han obtenido 2014 1 los estudiantes pues que han hecho los talleres en general han sacado menos del 60% pues de lo que de lo que se exige en cada taller en el primer semestre como les comentaba se hizo una prueba de diagnóstica se trabajó con talleres presenciales y después se hizo una prueba de seguimiento estos son los resultados generales becados que hicieron el autodiagnóstico fueron 269 de los 400 y algo nota promedio 64% después de esos estudiantes que hicieron el seguimiento después de las 20 horas y trabajar bastante en el en el taller el promedio fue al 82% pues las pruebas que obtuvieron fue del 82% o sea que más o menos es una mejoría del 60 y del 20% es muy diciente que más o menos es la misma proporción que nos dicen de estática ¿sí o no? ¿sí? más o menos los resultados que veíamos ahora de estática los estudiantes que no tenían beca que hicieron la prueba autodiagnóstico la prueba de seguimiento pues mire que permanecieron en el mismo estado ¿sí o no? en diciembre sacaron el 59% en enero sacaron el 55% ¿sí o no? sí o sea siguió pues como un estado igual o sea que la son muy poquitos los resultados que tenemos como para hacer proyecciones pero podemos decir que la prueba sirve el trabajo se puede implementar ¿qué trabajos futuros desde el departamento de ciencias matemáticas podemos tener? se piensa pues ah bueno complementar este los 11 talleres con 3 nuevos talleres que pensamos trabajarlos en el segundo semestre que son un tema de estadística descriptiva un tema de geometría plana y un tema de conjuntos pues de conjuntos básicos trabajar esa parte con hacer otros 3 talleres o sea nos quedaría una plataforma con 14 talleres desarrollar exámenes de entrenamiento para el curso de cálculo 1 y matemáticas 1 o sea los temas son más o menos parecidos entonces podríamos desarrollar exámenes de entrenamiento un poco siguiendo la idea de de estática y porque los resultados de cálculo 1 son más o menos parecidos a los de estática en cuanto a deserción y pérdida de los estudiantes entonces con una plataforma que orientara la ejercitación y que quedara pruebas o evidencias o se les hiciera exámenes virtuales semanalmente se puede mejorar muchísimo como pues esa es la intuición que yo tengo se puede mejorar mucho los resultados del curso de cálculo 1 bueno con a partir de estos resultados se tiene desde docencia se está mirando la posibilidad de que no solamente al inicio de cada semestre sea voluntario el ingreso a la plataforma y la solución de talleres sino que sea de alguna manera obligatorio para todos los estudiantes que ingresen y trabajen en la plataforma ¿qué es importante? se tiene un esquema de trabajo un esquema de trabajo que digamos que ya ha sido probado y sería fácil implementarlo para otros cursos de matemáticas pues habría que tener como la voluntad de dedicarle recursos humanos fundamentalmente para el desarrollo de los talleres que siempre es un trabajo dispendioso miren la diferencia pues entre el trabajo de estática o sea en cálculo hemos trabajado fundamentalmente dos profesores en estática se ha logrado vincular más o menos 15 profesores del departamento de mecánica para el trabajo o sea hay una diferencia bastante fundamental en recurso humano para el trabajo bueno otra parte muy importante es que este trabajo potencia la colaboración entre diferentes departamentos en este caso matemáticas y proyectos 50 y con seguridad cursos interdisciplinarios de varios departamentos trabajados bajo este esquema si tiene alguna pregunta y puedo contestarla con el mayor gusto y tiene que ver directamente que solamente hasta el semestre anterior se finalizaron cada uno de los talleres con lo cual la implementación que íbamos haciendo era una implementación parcial hasta la unidad número 4 o hasta la unidad número 6 y solamente hasta este semestre tenemos la oportunidad de tener todo el grupo completo eso por un lado y de otro lado lo que plantea Pedro Vicente nosotros vamos a hacer una implementación en el plan digital que hicimos una primera prueba el año pasado con estudiantes de décimo y once y la vamos a hacer un poco más formal incluyendo los profesores de bachillerato y mirar un poco como también la plataforma no solamente sirve para la preparación de los estudiantes que van a tomar la asignatura en la universidad sino también como se comporta la plataforma y los diferentes ejercicios con estudiantes que en este momento están tocando directamente esos temas yo te hice una pregunta que yo tengo la curiosidad siempre he tenido la curiosidad los temas de cálculo 1 son esos mismos temas que mostraste allí o cálculo 1 empieza con cálculo diferencial cálculo 1 empieza con cálculo diferencial y todo esto es como previo previo sí el nombre lo que tenemos aquí fue una discusión bastante interesante y al fin quedó iniciación al cálculo sí alguien más bueno entonces muchísimas gracias por acompañarnos y por interesarse en estas cosas y a los profesores en primer lugar a los que nos acompañan muchísimas gracias a los que nos acompañaron de manera virtual conectándose por la plataforma de la universidad igualmente gracias a los profesores quizá para cerrar el café temático podemos decir que hoy hay resultados que hoy vemos logros en asignaturas que son asignaturas que son complejas para los estudiantes pero también son muy complejas para los profesores y yo creo que se conjugan simplemente voluntades sueños e inspiraciones hace poco hacíamos el recuento de cómo había llegado cada uno de ellos y podíamos recordar al profesor Pedro Vicente llegando con sus talleres que su mayor preocupación en ese instante era cómo los convertía en un sistema matemático que no le cambiara obviamente los signos y que una recta numérica siguiese siendo una recta numérica y también podemos recordar al profesor Jaime cuando vino la primera vez también podemos recordar al profesor Jorge las primeras discusiones que se dieron frente al tema de las competencias y los conceptos y aunque esto transita hoy por una herramienta plataforma tecnológica simple y llanamente transita por las voluntades las inspiraciones algunas veces las cerquedades de los profesores que están trabajando en estos proyectos entonces más allá de la tecnología simplemente están las voluntades de los profesores porque como lo decía cada uno a su manera simplemente mejorar el aprendizaje de los estudiantes y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y simplemente al ver la historia y devolvernos en el tiempo simplemente podemos sentir admiración por ustedes que han estado aquí todo este tiempo muchísimas gracias profesor yo resaltaría una palabra que estás diciendo ahí Patricia voluntad demasiada voluntad sí sí gracias a todos gracias a todos y gracias a todos Gracias por ver el video.